Fue, mira, fue así. Nosotros estamos hablando de cosas de Dios, o sea, de administraciones, demonios, qué sé yo. Y lo vemos a mi papá que baja rápido, así enojado, eran las 3 de la mañana. ¿Y tú lo viste enojado? Sí, de que váyanse a dormir ya, no es la hora que es. Y entonces nosotras respetamos a nuestro papá, hicimos caso. Entonces lo que pasó fue que... El 14 sueño dijo que yo me besaba con ella. ¿Qué? Y estábamos así y... ¿Qué? Yo hice... Sara, después que la gente públicamente sabía que tú eras la prometida de Jeffrey, te escribieron otros hombres, cristianos, evangelistas y de todo, te escribieron, te mandaban corazoncito y carita y cuestiones. Hasta ahora. ¡Hasta! Hágalo porque, hermano, yo he tratado de ver una película con Sara desde que me casé y no la he terminado completa. No he podido terminar una película completa. Guau, qué lindo. Desde que me casé. La pongo y no sé a mí, estáis caminando. ¿Qué? 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 Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy con nosotros, señores. Una pareja que se acaban de casar. Una pareja interesante porque él es de un barrio de Cristo Rey donde matan gente y explotan gente y todo eso. Y ella es de una casa, una familia muy bonita de Paraguay, pero vivía en Argentina. Y es muy interesante esta unión y queremos analizar profundamente esta nueva pareja de esposos que sé que va a ser de bendición para todas nuestras vidas. Con nosotros, con nosotros, el profeta Jeffrey y su esposa Sara. El iPhone de los profetas. El iPhone de los profetas. ¿Cómo se siente? Porque es la pregunta que todo el mundo quiere saber. Me voy nervioso a mí. No. Decir cómo me siento y perder tiempo. La cara me refleja mi debilidad. ¿Y ustedes, Sara? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué se siente estar casada? Pues no cambió mucho la vida. En realidad sí cambió porque tuve que cambiar toda mi vida. Sí, claro, claro. Me vine a vivir a otro país. Sí. A otra casa. Sí. No mi familia, sino que ahora él es mi familia. Así que fue un giro de 360 grados. ¡Wow, wow! Pero fue un giro muy bueno. Fue un giro de 360 grados. Yo escuché eso. Fue un giro muy bueno, gracias a Dios. Ok, la gente quiere saber muchas cosas. Vamos primero a lo que la gente quiere saber y luego vamos a lo que yo quiero saber. Claro, la gente quiere saber cómo ustedes se conocieron y todas esas cuestiones. Aquí voy a dejar que ya arranque de mí. Sí. Ok, pero yo sé que un daño tiene más memoria. Lo mío es tirar para adelante. Ajá. ¿Cómo fue esa cuestión? ¿Cómo fue que se conocieron? No. Te estoy observando. Te metí en medio. Bueno, él fue a la iglesia de mis papás para predicar. Ahí nos conocimos y yo a veces le mandaba mensajes por Instagram, pero ningún mensaje raro. ¿Cómo? Eran preguntas. Preguntas, ok. ¿Cómo eran? Muy serios. Muy serios. O sea, yo cuando vi a Sara, vi una familia. Yo vi una familia linda. Sí. Pero vi un destino en ella. Tú ves, nunca pensé que íbamos a ser hoy esposos. Ella me preguntaba cosas bíblicas. Sí. Hace mucho. Yo creo que te había dicho, oye, una hermanita. Tú me lo mencionaste, pero... Yo mencioné a Randy y le había dicho. Claro. Pero normal, nunca fuera de lugar. Sara, muy respetuosa, increíble. Sí. No fue de que, ay, qué lindo profeta. Nunca, nunca. Ella nunca se enamoró de mí el primer instante. Porque a nosotros hay que darnos tiempo porque se enamoran de uno. Hay pajaritos que viven en rambro. Cuando van, no hay nada. Porque ellos se enamoraron. Exacto. A mí no hay que darle tiempo. Entonces, en ese tiempo, pudimos enlazar una relación de amistad. Porque hay que iniciar con amistad. Bien, bien. Y eso es misterioso. Eso no es de una vez. Cuando tú ves a la gente desesperada en el primer intento, puede haber un fracaso. Ah, puede haber batalla. Sí, aunque hay situaciones que se conocieron de una vez y les funcionó. Pero la mayoría de sus casos hay fracasos. Porque no hubo un lazo de amistad. Tiene que ser amigo de esa persona. Sara y yo fuimos amigos. Igual su familia, amigos. Literalmente sin ningún interés. Hasta que yo comience a ver otro misterio. Así se conocieron. Pero, ¿cómo fue que llegó el interés? ¿Cómo fue que llegó el interés? El interés llega en que a mí me hospedan en su casa. ¿Tú crees que yo arranque ahí? Sí. Entonces, un tiempo después, yo voy a un aniversario a predicarle a ellos. Un marzo. Ustedes celebran el aniversario en marzo, principio siempre. Y yo me hospedé en su casa ahí en Buenos Aires. 15 minutos al aeropuerto del Saiza. Bien sabroso. Y entonces me tocó la habitación. Hay varias habitaciones. Pero sintieron de Dios darme la habitación de Sara. ¿A qué fue eso? ¿Por qué? Entonces, el profeta, el profeta, en la habitación de Sara, comienza a ver que tú le haces así a la pared y no ves ni un polvo ni nada. Y tú dices, wow, esto está como muy limpio. Wow. Esto es lindo, esto es sabroso. Una limpieza increíble. Wow. Tú sientes a Dios. Yo acá está en el piso, quería acotarme. Wow. Entonces, un día, abriendo lo que no debí abrir. ¿El qué? ¿El qué abrió? No, ella tenía un estante lindo, sabroso. Yo iba a colocar mi ropa, mis canelas y mis misterios. Entonces, me topé con algo que no debí toparme. Pero, ¿cómo así? ¿Con qué enfoque te topaste? Mi esposa, entonces, vi, vi, vi uno misterio, vi lo organizada que es Sara. Su ropa, sus cosas. Yo dije, wow, si esta muchacha es así. Porque no era, ah, no, profeta, fue que usted se quedó ahí y ya aprovechó y lo organizó. No, no. Ahí se nota. Yo crucé cuando hay trucos de cámara. Vamos a limpiar rama. Claro. Es como cuando tú vas al apartamento mío, que tú no vas a decir que porque tú vas a encontrarse organizado. Ahí tiene que haber. Ay, él va a abrir mi gaveta, tengo que... Claro, porque obviamente. Y yo dije, no, nadie va a abrir nada, mis cosas nadie va a ver. ¿Y qué ropa había en esa gaveta? No, porque son... No, no, polochecito, polochecito. Poloche. Polochecito, pero el olor, el olor, el misterio. ¿Y usted olió la ropa también? No, no, no. El olfato mío es muy activo. Yo no tenía virus. El olfato estaba bien. Y yo dije, aquí es. Eso hace más... ¿Estás hablando que eso fue yo hace mucho? Sí, sí, sí. Hace más de dos años, pero más, porque nosotros éramos dos años de amor. Y yo me llamó, me comenzó a llamar la atención. Ok. Usted sabe que uno nunca publicó a nadie, pero uno conoció, ¿me entiendes? Claro. Yo vine de mi experiencia, yo fui un muchacho que conocí otras oportunidades de hablar, porque si tú no hablas, ¿cómo te enamoras? Claro. Y hay cosas que no te cuadran, ¿me entiendes? Hay otras que sí, otras que no. En esta niña, no es que es perfecta, pero yo vi que podía complementar algo, porque tú complementas cuando te casas. No es bueno que el hombre esté solo, porque hay un complemento. Ok, entonces, para hablar claro, para hablar claro la cuestión, lo que primero a usted lo motivó fue que usted vio que era muy organizada. El orden. Eso es lo que usted está diciendo. El orden. Eso comenzó a despertar algo. Yo viví contigo, y no malinterpreten, Feli y yo vivimos juntos un año. Sí. Junto como amigo, él tenía su habitación y yo la mía, él tenía sus boxes y yo lo mía. El punto es que usted vio como yo era en ese año. Sí, claro. Yo necesitaba a alguien así, ¿me entiendes? Yo tengo complicaciones, yo necesitaba a alguien organizado, porque íbamos a tener batalla. Ok. Yo soy hombre, que soy hombre, pero soy... Te quilla, te puede quillar. Me puede esturbar, a mí no me esturban, no ve... La cosa no fregada, los platos sucios y la batalla. Ok, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¿Cómo fue? Ajá. De ahí para adelante usted comenzó a dar cotorra. Tú comenzaste a dar cotorra. Yo vine, yo vine para el país. Acuérdate que yo iba a Argentina dos semanas, era de once días, once días, once días. Sí. Yo vine, pero entonces me vuelven y me llaman para un congreso. Sí. ¿A qué fue eso? El profeta bajó ahí y le encontró más grandecita a la muchacha, porque yo le estaba dando más ahí para que vaya creciendo. ¿Cómo? Claro, yo estaba dejando que crezca. Tiren para adelante, tiren para adelante, tiren para adelante. Ok. Sí, entonces yo dije, hermano, formar tu gente es lo mejor, que tú la acostumbres a ti. No es que no se recibe una mujer con millas, porque uno no es quien para exigir eso. Claro. Pero si Dios te la mandó sin millas. Y tú la vas a correr, tú la vas a correr, pues bienvenido sea. Porque tú la formas a tu manera. Ok. Hay pines feministas viendo esto y no sé cómo le va a caer. No, no, pero bien. Porque Sara, hoy nos levantamos, hicimos oficio los dos juntos. Sí. Yo lavé, ella hizo junto, yo lavé mi ropa. ¿Cómo te sentiste? Bien. Lindo, hermoso. Porque estamos empezando el matrimonio. Es que si yo no puedo hacer, lo hago. Si yo tengo que lavo un plato, lo lavo. Sí. Sin problema. Ya. O sea, no hay problema. Hay matrimonio que creen que eso es no ser hombre. No, hágalo. Hágalo porque, hermano, yo he tratado de ver una película con Sara desde que me casé y no la he terminado completa. No he podido terminar una película completa. Wow, qué lindo. Desde que me casé. La pongo y no sé a mí. Está el camino. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Tres días viendo una película. No, no. Tres días viendo una película de una hora y media. Ok, ok. Oye, qué lindo hablar así. Ok, Jeffrey. Jeffrey. ¿Cómo fue que tú la comenzaste a conquistar? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la iniciativa? ¿Cuál fue? ¿Fuiste tú que tuviste la iniciativa? No. No, no fui yo. Ok, ok. Él se fue a mi casa, duró una semana ahí y no había pasado nada. O sea, ni una mirada, ni una sonrisa, ninguna indirecta, nada. Era como que éramos amigos de siempre. Y pasábamos horas hablando. O sea, él hablaba conmigo y con mi hermano. Sí. O sea, no era nosotros solos jamás. Siempre éramos los tres. Nos quedábamos hasta las tres, cuatro de la mañana hablando de cosas, de la vida. Sí, bueno, ahí. ¿Qué pasó, Celia? ¿Qué pasó? Vamos a llegar a ese momento. Una sola vez, nos quedamos hasta las tres hablando, pero cosas sanas, pero estaba su hermana. Ajá. Nunca me pasé. Porque nosotros tenemos reglas, nunca. Habían reglas, le voy para allá ahora, voy para allá ahora. Repento. Y el patrón se para, nervioso. ¡Sara! ¡Julia! ¡Arriba! Fue, fue, mira, fue así. Nosotros estamos hablando de cosas de Dios, o sea, de administraciones, demonios, qué sé yo, porque nosotros nos hablamos de que, cosas fuertes, así. Y entonces baja mi papá corriendo, porque las escaleras están ahí, y el mueble de la sala está acá. Y luego mi papá que baja rápido, así enojado, eran las tres de la mañana. ¿Y tú lo viste enojado? Sí. Le dijo, le dije, váyanse a dormir ya, no ven la hora que es. Entonces, a nosotros, claro, a nosotras nos pareció raro, porque ya veníamos una semana hablando hasta las cinco, cuatro de la mañana. Y dije, a las tres, él baja, rápido, y nos dice, mira la hora que es, no sé qué, no sé qué. Y entonces nosotras respetamos a nuestro papá. Sí. Le hicimos caso, le dijimos que ya íbamos a dormir, y nos fuimos a dormir. Entonces, lo que pasó fue que... Ajá. El patrón se soñó de que yo me besaba con ella. ¿Qué? Dios mío. Baja, desciende. Que el profeta te la besará. ¿Qué? Pero nunca pensé eso, mentira. Yo incluso al otro día me... No, que se estaba agitando alguien en el espíritu, que tú no sabías. Yo me daba ahí y dije, pero va acá. ¿Qué sinvergüenza es esta? Si uno va a hacer algo, no lo hace, pero no, tú sabes que uno tenía reglas. Pero después entendí. Habían nosotros como... Nosotros... Cada fin de semana, yo y Jeffrey, llegamos a durar, qué sé yo, a todos meses. Dos meses, tres meses sin vernos. De que a veces él estaba aquí en el país, yo estaba viajando. Y si yo estaba viajando, yo estaba aquí en el país, él estaba viajando a él. O sea, era así la vida de nosotros en ese tiempo. Se viajaba mucho. Y es común que muchas veces, si tú no te quedas en un hotel, te opede la familia, de las personas que te están invitando. Nosotros creamos reglas. Tenemos reglas, códigos que se respetan, que todavía están. ¿Me entiendes? Nunca invente. Con el código uno. El código uno. Nunca invente con las hijas de los pastores que te invitan. No la mire mucho. No. No le hable mucho. Claro. ¿Me entiendes? Son intocables. Claro. No. No se inventa ahí. ¿Y qué pasó luego que...? Pasó como... Yo sé, esa parte del terreno me la sé. Pasó un inconveniente, un vuelo, una cuestión. Voy para allá. Ajá. Voy a buscarlo. Sí. Oye, este misterio. Yo creo... ¿Sabes que en Argentina usan hora militar? Sí. Yo creo que el vuelo va a salir a las 3 de la tarde. Pues el vuelo salió a las 3 de la mañana. Yo fui a la 3 de la tarde... Primera vez que tú pierdes un vuelo en tu vida. En mi vida. De los 16 años. Ajá, de los 17. Sí, primera vez que pierdes un vuelo. Cuando llego al aeropuerto, que me dicen que... Porque yo no estaba viajando por aerolíneas, por Copa, que es la aerolínea que uno usa para Latinoamérica, sino que sabe viajar por las líneas argentinas. Sí. Entonces, me confundí, tú sabes, en esa batalla. Y cuando llegué, el vuelo se había perdido. Entonces, nos despedimos, pero ella no sabía que Dios dijo no. Él va para atrás. Él tiene que terminar una misión, porque en esa semana yo iba a ir a Nueva York. Sí. Iba para Estados Unidos. Ah, te voy para Nueva York. Si yo no me voy a ir a ir a batalla de aquel lado. Claro. Entonces, tuve que devolverme. Y perdí el vuelo. Y cuando llegué, nos quedamos. Yo tuve que comprar otro vuelo. Ok. Y yo vendí tamillas. Tenía una milla por Copa. Sí, sí. Y pudimos resolver y pagué un impuesto como de 200 dólares. Sí, bien. Pero pude adquirir otro vuelo por Copa. Y volví a la casa. Una noche estamos hablando tranquilos. El sueño se hizo realidad. ¿Qué? Fue Dios. Le dijo, tírenle el sueño. Ajá. Pero no fue di qué. Fue un beso asustado. ¡Blam! Rápido. Yo lo robé. ¿Qué fue antes? ¿Qué fue antes? Cuenta bien la cuestión. Cuenta bien la cuestión. Que las mujeres son las que se... Su parte. Fluye, fluye, fluye. Es que él perdió el vuelo por eso. Porque ya me había dado un beso. Y entonces se quedó en nada lo de nosotros. O sea, el beso fue de... Fue... Mira, fue así. Ajá. ¿Qué era que había pasado? Antes lo que estábamos hablando de... Estaban hablando en la noche. Estaban hablando de la Biblia. Ah, sí. Estaban hablando... Después de eso, en la semana. Claro, claro. Sí. Y de la vida y de cosas. Sí, sí. Miren pa'lante y... Sí. En la semana, mi mamá me había dicho... Mi mamá Noelia, bendiciones. Te amo. Bueno, mi mamá me había dicho como que J-Free me miraba mucho y cosas así. ¿Tu mamá quería que J-Free... Pero mi mamá ya sabía. Porque mi mamá... Mi mamá... ¿Cómo es mi mamá? ¿Cómo es mi mamá que sabe todo? Tu mamá... La mamá de ella me da miedo. Sí. Ella ve y... Tú no le engañas. Sí. En la boda a mí ella me describió muchas cosas. Sí. Ella es muy dura. Entonces, mi mamá me dice... Me dice... J-Free, no sé qué, te miran mucho. Y yo no me había dado cuenta porque yo lo miraba como un amigo y lo respetaba en serio. O sea, como profeta y como amigo también. Claro. Nunca pensé nada fuera del lugar. Dije, ay, sí es lindo. Nunca. Jamás. Espérate porque estamos en la entrevista. Estamos en la entrevista. Y esta zorra... Continúa, Sara, continúa. Una vida que algún día viviré. Continúa. Entonces, mi mamá me había dicho eso y yo trabajaba en ese tiempo en el local. En el negocio de nosotros Entonces cada día que se abría el local Antes teníamos que orar Entonces en la oración estaba yo sola Me tocó abrir yo sola ese día Con los chicos que trabajan ahí Y me arrodillé a orar y le dije a Dios Si es verdad lo que mi mamá me dijo Va a ser él quien dé el primer paso Porque yo no voy a hacer nada Ni miradas, ni comentarios Ni risitas raras Ni nada de eso Entonces Claro que sí Pero eso era algo mío Entonces le dije Que yo no iba a hacer nada Y así fue, yo no hice nada O sea, no te miré raro Ni risita Nada de batalla Honestamente Sara nunca me dio un índice Yo tiré el besito porque yo dije Crito Rey volvió Se me dio la chaluma Yo tiré el besito Entonces dos noches después Estábamos en mi habitación Y él se iba a ir al otro día A las tres de la tarde Supuestamente Pero era a las tres de la mañana Su vuelo Entonces estábamos ahí Mi hermana sale rápido A buscar agua Y estábamos así Y fue como Sin planearlo Fue sin planearlo Todo Y estábamos así Yo hice Y yo Pero no me miró Ni me dijo nada Ni me dio indirectas ¿Y no te gustó? ¿Tú sientes que te faltó el respeto? No 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 Tampoco Pero yo me quedé como Y ahí me acordé de la oración que yo hice De lo que mi mamá me había dicho Claro Y hicimos como que nada pasó O sea Él hizo como que nada pasó Yo hice como que nada pasó Seguimos Mi hermana vino Y al otro día Yo iba a trabajar a las seis de la mañana Me desperté Temprano Y él se levanta Ojo Un paréntesis aquí Ella se levantaba a las seis A trabajar todos los días Ey Ella se levantaba a trabajar Todos los días a las seis Se despertaba el cuche Todos los días a las seis Ese cuti Ese pintalabio Ese misterio No fue de que sentaba en su casa Porque Dios prospere el alma diligente Dios prospere el alma que trabaja Esa gente trabaja Y eso también me llamaba la atención Ella se levantaba Después que fuimos novios Ella se me levantaba Me daba un besito Y yo estaba durmiendo Ey Yo estaba tranquila Y se iba Yo me acuerdo Qué bonito Qué bonito Bueno y entonces Me levanté Todo ya Me iba a ir Y estaba bajando las escaleras Y sale él Así dormido No sé cómo hizo Él tiene una alarma Sí Él cuando dice que se va a levantar A tal hora Se levanta a tal hora Yo no puedo Me pongo mi alarma Pero se levantó Nos despedimos Nos despedimos con abrazo Porque él estaba dormido Tú sabes Batalla de Y no me dio beso Nada Hizo que nada pasó Y no le hablé Yo no lo escribí No le mandé ningún whatsapp Y llegaron como la una de la tarde Y me escribe Y me dice Ya me extrañas ¿Qué? El que extraña es uno Pero la pregunta Para ayudarse Es ya me extraña Con eso uno se ayuda un poquito ¿Entiendes? Entonces sigue contándole Me dijo ya me extraña Y yo sí Pero así como que ¿Será que no me va a decir nada De lo que pasó? Ajá Y ahí tú lo jalaste Y lo pelates No, no, no Ahí no Ahí él perdió el vuelo Y llega al negocio Y me abraza Hola, ¿todo bien? Como hermanos Sí O sea, ni siquiera mirada Él como que Nada había pasado Exacto No sé la línea Morí No vuelan a Argentina Que nos van a buscar todos Así fue Fue así mismo Nos llamó Y yo dije Bueno, cualquier cosa Llegate, recibí Una señora Coplan Agarra ese 32 Y defiéndete Rimon Redding Defiéndete Que yo no puedo Y fue así Yo volví Y abracé y vi Ok ¿Y en qué momento Entonces Ustedes deciden Comenzar a orar O hacer ese novio? Esa misma noche Esa misma noche Exacto Porque ya eran Mi mamá había ido A Paraguay Ese mismo día A las 3 de la mañana Y nos quedamos Mi papá Mi hermana Y yo en la casa Y él Entonces estábamos Hablando Mi hermana Bueno, entonces Estábamos abajo Hablando Mi hermana Él y yo Otra vez Y mi papá No estaba turbado Se fue a dormir Entonces Mi hermana Le digo yo Que se vaya al baño O que arriba Para que yo pueda hablar Con él Ok Sobre lo que había sucedido Porque él parecía O sea, yo sentía Como que él no me iba A hablar sobre eso Ok Que me iba a mandar Un mensaje después Ya estando acá Ya No, usted de dónde ¿Eh? Usted de dónde Le gritó rey Le gritó rey Él le iba a correr Uno le tenía miedo A esos misterios De compromiso Claro Porque a uno Le rompieron su corazón En el silencio Sí Te hirieron fuertemente Uno luchó Tú lo conoces Wow Uno luchó por esto Entonces yo ya notaba Que no creía Porque cómo que tú estás Tirando palabras Y te mandan un mensaje Porque dame tiempo No es este esa palabra El día que te digan Dame tiempo Bota No, no, no Bueno Sara, continúa Yo estoy herido Entonces yo No quiero hablar de eso Sí, claro Entonces mi hermana Yo se lo digo en otro idioma Para que él lo entienda Entonces ella se va Y se quedó dormida En su habitación Y él Se me acerca así Como que me va a dar otro beso Ajá Como que él quiere verla Vivir Mira, así fue Mira Se me acercó Ven, acércate Se me acercó Se me acercó Y yo le dije Espérate Ajá Así le hice Lo parate Claro Con mis Con mis Con mis Con mis Con mis principios Valores Que mi madre Y mis padres Me habían enseñado O sea Yo no voy a dejar Que él me esté besuqueando Porque Sí Porque quiera Porque le guste Porque Y entonces Le dije Espérate ¿Qué te pasa conmigo? Así se lo dije Y él Ay mi madre Como que nunca me había pasado esto ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta situación? Porque siempre me dicen que sí Yo dije no Yo le he hecho la culpa al diablo Y fue Que fue sataná Y el diablo le decía Yo estaba en África Yo estaba en África Y tú me estás diciendo a mí ¿Qué soy yo? Porque uno no puede Uno todo lo malo se le echa a él El diablo no es omnisciente Él ahí no estaba Él no estaba ahí Él estaba en otro lado Continúa Continúa Entonces Entonces Yo le dije Espérate Y Porque o sea Yo no había tenido Una relación Larguísima O cosas así En el pasado Entonces él Y yo le dije ¿Qué es lo que quieres conmigo? O sea ¿Por qué me Tratas de besarme? Ya me besaste una vez ¿Por qué tratas de hacerlo otra vez? Y él estaba nervioso Y lo primero que me dijo fue Es que tú me gustas ¿Así? Está bien Porque yo había visto los valores Entonces yo Le dije Y entonces tú Besas a todas las que te gustan ¿Qué? ¿Qué pregunta? Dios mío No, yo Porque Estoy destruido Entonces ahí comencé a marcar Tiren, imperio Respondan Bravo uno Bravo dos Me acuerdo Soldado herido Me acuerdo Se me contó Se me contó muchas cosas Continúa Y yo le dije Entonces Y él Se le cayó el rostro Porque él no es así O sea Él no era así Yo lo sé Y él cambió totalmente su cara Me dijo No, yo no quiero que nunca pienses eso de mí Yo no soy así Yo me despedí Yo dije Bueno, la última prédica que le prediqué a ellos Es esta Yo dije Yo no vuelvo a más de ellos Ya me despedí Feli Es mentira Ahí fue que yo Que yo le gusté más Dentro de mí me estaba despediendo Yo dije Bueno, déjame agarrar este botín Este botín no volverá más Y le dije Feli Tampoco cuente que tú vendrás Porque no te aceptarás a ti Cuando hagamos una cosa Lo hacemos todo Claro Es el tercer asunto Pero no Dios tuvo misericordia Le dijo Vivirás y no morirás Sí, sí Porque uno se pone Pero que a uno no le pasa eso Porque vuelvo y repito Nosotros respetamos muchos Muchos respetamos Las niñas de los pastores En ese momento Sí Donde nos invitan Yo creo que son hermanas ¿Entiendes? Con eso no quiero decir Que no salga un propósito como este Claro Pero esto era voluntad del padre Voluntad del padre Que sucediera Que pasara Porque todo obró para bien ¿Entiendes? Entonces, mira Estamos juntos Para no dar vuelta ahí En ningún lugar Ok, nos quedamos en Que a él le gusta Cuando él te dijo eso Estaba nervioso ¿Cómo terminó la conversación? ¿Cómo terminó eso? No Fue larga Pero igual Sí Pero los puntos muy importantes Hay un punto que me acuerdo ¿Qué dice cosas que no? Hay un punto que me acuerdo Que era un asunto como de la edad Que es una pregunta Que me hacen mucho ¿Qué edad tiene Sara? Y Sara respondió una pregunta Claro Porque la gente piensa Que yo soy menor De lo que me veo Y no es así Yo creo que estaré menor de edad ¿Cómo Sara va a ir conmigo Para Ecuador mañana? Porque es que Sara tiene carita De que me rompo un plato Sí Yo me veo muy niña Y la verdad no Yo se los dije en un live Un día Y es que me preguntan Y me preguntan Pero no Ella es un espíritu señor Y yo no soy viejo Lo que pasa es que yo soy un muchacho Que vivo Yo cuando conocí a Jeffrey Yo pensaba que tenía 35 años Él lo ha dicho en tres vidas Él lo ha dicho en tres vidas ¿En serio? ¿Por qué atrevido? Yo soy feliz Pero es verdad Mi papi tenía 35 años Y tenía Era más joven que yo ¿Cuándo él tenía? Lo que pasa es que yo he vivido Yo he cogido lucha Yo he cogido lucha Yo estoy aquí porque he vivido Entonces Yo como le digo a los jóvenes Casi los jóvenes de 20 y pico No están pensando en algo serio Y firme Entonces tú me ves Y tú dices No, él tiene mal Sí No solo por el rostro Ni nada Sino por mi madurez Ok Tengo varias preguntas ahí De la gente Sobre cómo La misma pregunta Que siempre hacen ¿Cómo ustedes sienten Que se complementan? ¿Cómo ustedes sienten Que se complementan? No mi hermano Mire Yo le voy a decir una cosa A usted Esto hay que vivirlo Para que lo entiendan Sí Usted siente que te faltaba Una mitad y ya llegó ¿Tú entiendes? Sí Te sientes satisfecho Tú dirás Pero tú tienes 11 días de casado 10 días ¿Cómo dirás una cosa así? Es que el índice De lo que estamos viviendo En el principio Está definiendo lo que viene Años después O sea el matrimonio Desde que arrancaron Desde que se están firmando Tú sabes que hay batalla Tú dices Yo es rey Pero aquí tú sientes Una atmósfera de paz Y no que va a ser todo Color de rosa Porque hay compatibilidad De caracteres Y eso define Que vamos a tener Que sobrellevar Muchas cosas Y el tema de la distancia Que incluso tú y yo Hicimos un video de eso Jeffrey ¿Cómo ustedes lo manejaron? Sara Me gustaría Como yo hice un video con Jeffrey Me gustaría saber tu parte ¿Cómo ustedes manejaron El tema de la distancia real? Bueno Al principio No fue tan difícil Fue difícil Pero nos veíamos Cada tres meses Cuatro meses En ese momento Nosotros decíamos Que era difícil Pero entonces llegó un momento Que llegó la pandemia Del 2020 Que pasamos un año Y cuatro meses Sin vernos Y ahí supimos Lo que de verdad Era difícil Porque nosotros pensábamos Bueno Tres meses Wow Es un montón Sufríamos Y no sé qué Pero en realidad No es un sufrimiento Tan grande Como el que sufrimos El año pasado Claro La distancia es fuerte Yo te he dicho Que nosotros Estabíamos películas Juntos Pero no Que tardaste mucho El predicador En 30 minutos Mata todo Entonces mira Esto Nosotros tuvimos Una situación difícil Porque Sin tú ver Esa persona Que tú amas Viéndola por cámara Eso no es fácil Y tú no sabes Qué va a pasar La embajada Sigue cerrada El mundo sigue cerrado La pandemia Sigue azotando Hermano Yo dije no Hay guerra Hay que tener amor De verdad Y sobre todo Un propósito En la vida Un destino Sara Tú sabes que Jeffrey Un hombre de nación Un predicador Lo más seguro Él tenía otras propuestas Él tenía Él tenía Otras predilectas Tú entiendes Y no obstante a eso Tú sabes que Al hombre que está activo Siempre las mujeres Lo están fieldeando Tú nunca tuviste Celosa Nunca hubo batalla En ese sentido No Sabes que Él Claro Porque hay un dinero Ahí Continúa Tú hasta puedes Preguntarle a él Si quieres Que yo Nosotros siempre Siempre nos hablamos De todo Y Lo bueno es que Nosotros nos ponemos En el lugar del otro Yo me pongo en su lugar Él se pone en mi lugar Nos comprendemos Tratamos de entendernos Y yo jamás le hice Una encena de celos Y que Ay ¿Qué? Te mando Él Me ha contado De mensajes O sea Hablamos de eso Nunca yo le dije Ay Borra tal Bloquea tal Nunca Jamás Jamás Crisis No tuvieron crisis No tuvieron un momento de crisis Momento fuerte Que dijeron ¿Qué se va a hacer? No sé Al principio Al principio Por lo seco que yo era ¿Tú entiendes? Yo era seco Pero no fue una crisis No fue una crisis Pero fue Te afectó Claro Porque yo era medio seco Y era por Por mi falta De expresar el sentimiento Aunque lo siento Porque yo soy así No entiendes Pero Pero al principio Fue difícil Al principio Fue difícil El te amo Para mí es grande Ok La siguiente pregunta Es muy importante La gente la está haciendo aquí ¿De qué color El pasaporte de Sara? La gente está preguntando Esa pregunta la ve Fíjate que es azul O sea que se cumplió la profecía Pero no tiene el águila No tiene el águila Porque la gente cree Que uno anda atrás de águila Feli Tú que estás ahí Y me voy a poner Voy a hablar de parte de Feli Feli no le importa Eso Nunca le interesa Es un chiste Yo hago un chiste Él hace un chiste No le importa nada No cree usted Que usted gringa Le va a ganar Terreno Él está atrás del propósito Es que el hombre Que tiene destino No está atrás de eso Gracias Yo te voy a decir una cosa a ti Yo hubiese podido elegir Lo que yo quiera En ese sentido No es porque yo sea lindo Señores Pero uno estaba ahí Claro Uno estaba ahí en la tómbola Y jugaba Claro Uno bajando para aquí Y la unción Y cae Y tira Y ahí está Y bajó aquí Y bajó allá Eso trae Pero el de Sara es azul Pero el de Sara Es poderoso Sí Es poderoso Poderoso en el mundo Resuelve como que En el mundo Es que nosotros somos Hombres de naciones Sí Así que no es por eso Incluso yo no me fui a vivir a Argentina Ella vino para mi país Así es A mí no me interesa Ni para Paraguay tampoco Ni a Paraguay O sea ella está en mi país Porque aquí Dios me quiere ahora Si Dios mañana Quiere movernos de aquí Y estamos dispuestos a hacer su voluntad Porque la mies es mucho Y los obreros son pocos Sara Una pregunta muy importante Sara Ustedes publicaron su relación virtual Todo el mundo vio esa parte Por Instagram Un asunto muy bonito Después de eso había gente Sí Después todo el mundo comenzó a proponer Y cuestiones Fue diferente Bueno Sara Después que La gente públicamente sabía Que tú eras La prometida de Jeffrey Te escribieron otros hombres Cristianos Evangelistas Y de todo Te escribieron Te mandaban corazoncito Y carita Y cuestiones Hasta ahora Hasta Hasta ahora después de casar Y por qué Nosotros lo vemos Y nos reímos Claro Porque Locón Locón Hijo del diablo Yo estaba en Rizoli Yo entro Mira ahorita Fíjate Yo me fui a recortar ahorita Ajá Y dejé mis dos celulares En la casa Estaba ahí Sara lo tenía Claro Estaba ahí Y la contención La tiene todo el mundo Pública Aquí se la puedo decir No hay batalla No hay nada Que se condena Si aparece algo Porque eso lo inventaron Bueno Gracias a Dios Pero hay gente Que manda sus cuestiones Brum Pero hay gente Que te conoce a ti Que no conoce a todos Y que manda su cuestión Que no conoce a nosotros No es cristiano Se hace No que somos los más famosos Pero se hace Ya por lo menos han escuchado Hay gente que creen Que tú le pasas por el audio Y que no te han visto Uno ha rodado ya Ok Se casan La boda es muy bonita Hay un video en los perfiles De cada uno de ellos Una boda Hermosa ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste en ese momento? Yo creo que No se puede No se puede Decir con palabras No se puede Decir con palabras No porque Yo pienso en eso Y sigo en la emoción O sea me traslado A ese momento Fue Sin palabras Y es como De tanta emoción Yo pensaba que iba a llorar Y como que no salían las lágrimas Como Y caminaba Y estaba así Y lo miré a él Y él también estaba Igual Y Ok Fue algo Que nunca sentí en mi vida En lo carnal Porque en lo espiritual Claro Pero Nunca me había sentido así El tu alejate de tu familia ¿Cómo ha sido eso? Me imagino que esa es la parte más difícil No voy a decir yo Porque eso es difícil Por ejemplo Ayer hablamos con la doña Por cámara Y hablando por cámara Ella se apartó Y se le salieron varias lágrimas Porque Su familia se fue a Argentina Ya O sea A mí me toca cuidarla Hacerla sentir bien Porque Ella dejó todo Renunció señores Eso es una bendición Una virtud Hay que tratarla bien Eso Hay que hacerle esfuerzo A venir Yo tengo a mi familia aquí Mis amigos son ustedes Están aquí Imagínate Me toca a mí Y me para allá Ella llora Pero yo estoy ahí Para secar sus lágrimas Yo soy su copa Que bello Yo seco sus lágrimas Descansa la mente Te diría Fonsiano Descansa la mente Jeffrey La pregunta Quería que ella Respondiera esa completa Porque entiendo que hay batalla Pueden llorar Hay cuestiones Pero La pregunta que yo quería Que tú me dijeras es O sea Tenemos muchos años Esperando a Casano Y obviamente Tú no estabas Tú estabas ahí Y estabas loco Por irte La luna de miel ¿Qué consejo tú Según ya la experiencia Obviamente No queremos los detalles ¿Me entiendes? Pero ¿Qué consejo tú Nos pueda nosotros Los que estamos en batalla Y que algún día Queremos Casano Mi hermano Casarse es lo mejor del mundo Sí Te voy a explicar Te voy a explicar Varias cosas Te voy a explicar Varias cosas Te voy a explicar Varias cositas Sí Casarte negro Te da una seguridad Tan linda Sí Por ejemplo Me pasó algo En el restaurante Que si este hermano Te sigue por aquí En esta red Y ve esto Él va a saber que es así Sí Reservamos Restaurante japonés El chef Uno de los chefs Me reconoce Profeta Jeffrey Estamos sentados En una mesa de doce Yo con todo orgullo Abrazo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No hay batalla Estoy casado No hay batalla ¿Tú no quieres que te vea? Es prima Es prima Es prima de mi mamá Sí Pero tú estás tranquilo Tú andas agarrado de mano Tranquilo Te da una paz Aparte de eso No todo es hacer el amor Es parte de eso Solo digo Claro Tú te casas Para que Para llenar una necesidad Sexual El peor es ronda Porque Bendito sea el padre Dios me entregó Algo Cero kilómetros Gracias al señor Entonces ¿Cómo lo hablamos? Entonces ¿Qué pasa? Es un trabajo Juntos Ok Ok Donde tú tienes que Construir el camino Ok Con el bautista Preparando el camino En el desierto Entonces Para que Cristo Para que Cristo Pueda descender Tú tienes que preparar el camino Entonces ¿Qué pasa? Allí es donde te das cuenta Que tú no te casaste Para Solamente resolver una necesidad Ah Porque mi luna de miel Los primeros días fue Ella Solo Ella Complacar a ella Que ella esté bien Que ella sienta Ese tiempo Sobrenatural Que Dios puso No es bueno que el hombre esté solo Porque hay una necesidad Claro Entonces allí es donde te das cuenta Que la luna de miel Fue sabrosa Pero tú no Te casas para Que te hagan feliz Sino para que ella sea feliz Sí Ella se casó Para que yo sea feliz Cuando tú entiendes eso Entonces Hay un complemento mayor Ya para cerrar el video No puedes pensar en Solo en el presente Que Ay me gusta Estamos pasando un momento lindo Sino que yo también siempre pienso En las consecuencias O en el futuro Claro De esto que está pasando en el presente Claro Entonces Yo cuando estaba con él Tenía que pensar En lo que nosotros íbamos a hacer Más adelante En lo que nosotros íbamos a hacer Y en lo que nosotros teníamos que hacer Porque nosotros tenemos un propósito Dios nos unió por propósito Nos unió por propósito Entonces Yo siempre pensé en eso No solo en que Ay él me gusta Estamos de novio No sé qué No sé qué Solo en el presente Sino también en el futuro Porque si no piensas En las consecuencias Que te puede traer una persona En el presente Si no piensas en el futuro Sí Puede haber problemas después Entonces Yo estoy segura De que Dios tiene algo grande Para nosotros Lo sé Con fe en Dios Y Nada Esperando Viendo desde ahora ya Lo que Dios está haciendo En nuestras vidas Y también lo que Dios Va a seguir haciendo Profeta Este Yo Mira Si tú te casas Para perder tiempo Va a ver un fracaso La visión Te lleva a mirar más allá Entonces Con Sara Nosotros tenemos Planes grandes Que te he dicho Yo siempre he tenido Planes personales Y gracias Se van cumpliendo Porque Cuando tú trazas metas Se cumplen esas metas Entonces Ella y yo Vamos a construir algo grande Número uno Una familia Que es el modelo principal Dios no creó Un evangelista Ni un profeta Creó Un hombre Una mujer Le dijo que crezcan Que se multipliquen No le dio un ministerio Le dio una familia Eso es lo primero Lo segundo Es una visión Un ministerio Que se llama Kairos Que vamos a llevarlo lejos Que es un ministerio Con impacto internacional Y para eso Tú tienes que tener Una pareja Para blindarte ahí Para que La mujer ve más allá Claro Es más respeto Más cariño Más de todo Más botina Todo sube O sea Es bien Es bien Después de casado Después que Usted me entiende Tira para adelante Vive Cómo te siente La presencia Bien Mira negro Cuando tú Estás casado Y tú tiras Dios te dice Avanza hijo Que estoy contigo Es tan lindo Estás casado Que tú Terminas Y tú agarras La biblia Y la ley Y Dios te está dando Algo Antes era muy difícil Que me haga una revelación Me pesaba Pero ahora Ahora negro Yo agarro La biblia Y le digo Y siento Que Dios me dice Ve a jueces Y ve a Daniel Y comienzo a conectar Con estas cosas Tranquilo Es como que Dios te dice Me complazco En verte Sin embargo Hay otro Que Dios le dice Ven a mí Que te secaré Los moscos Ven Escucha Jensen Es broma Es broma Yo amo los millos Señores Este es el picante Prodificante De show El show más picante Prodificante Del planeta Sara Díaz Jeffrey Día un ejemplo Para todos nosotros Nos bendice de verdad Esta unión Y espero que le pueda Bendecir a todos ustedes Suscríbase a este canal Apóyennos en Superchap Cash App Y Paypal Mantén ase activo Con este contenido Y finalmente Te voy a decir Que voy a subir El video del reencuentro De Sara y yo Ah Suscríbase al canal Del profeta Claro que sí Voy a subirlo Para que vea Cuando lo encontramos Después de un año Y cuatro meses Pero sobre todo El modelo familiar Sigue en pie Existe el amor Entre un hombre Y una mujer Así es Los hijos Mientras Cristo venga Este list Yo creo que Cristo viene Trabajemos para él Como que viene En cien años Y vivamos para él Como que viene hoy Él viene Tengamos proyectos Pero sin olvidar su venida Así es Picante pero edificante De show El show más picante Pero edificante Del planeta Bendiciones ¡Suscríbete al canal!